Hasta finales de año se reconstruirá el puente peatonal en la comunidad de Nicolás Bravo, que fue derribado de manera accidental por los camiones que trabajan en las obras del Tren Maya, informó el secretario general del Ayuntamiento Capitalino, Óscar Zipcocón. El funcionario recordó que camiones pesados derribaron el puente, lo que generó la molestia de los habitantes de esa localidad. Sin embargo, aclaró que la reconstrucción no la hará el Ayuntamiento, ya que es competencia de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes. Ya existe un canal de comunicación más claro, lo cual evidentemente va a poder abonar a esta construcción de acuerdos entre el Ayuntamiento y la población, y evidentemente eso es parte fundamental del trabajo que está haciendo la Secretaría. Dijo que eventualmente la instancia federal estaría realizando estos trabajos y evitando un nuevo occidente en la zona debido al tráfico que existe en estos momentos. señaló que el Ayuntamiento Capitalino es gestor ante la SID, no solo de la construcción del nuevo puente, sino también del mantenimiento de la carpeta asfáltica, la cual está siendo deteriorada por el paso de maquinaria pesada. Para Notivisión, Marta Torrero Ortega.